Bueno, yo pienso que Córdoba pesaría más ausencia en Tigres que los otros dos derrayados. Como que el equipo se ve mejor cuando él está en la cancha que cuando no está, ¿verdad? Por cantidad serían los derrayados, Romo y Gallardo. En este caso por Gallardo, en esa posición, en la liguilla y en los últimos partidos, sí se estuvo viendo como que regular y cuando cambiaban ahí como que se veía como que cojeaba por ese lado el equipo. Entonces yo pienso que por esa posición y por en cantidad, los derrayados serían los que pesarían. Creo que Córdoba, porque han estado a la baja, tanto cual Romo y Gallardo y por el estado anímico que llevan. En lo general nunca han sido, ¿cómo se llama? Constantes. Así que yo creo que no va a ser o hay suficientes cambios en los dos equipos para poder cubrir las tres bajas. Bueno, yo creo que le va a afectar más a Tigres que no a este Córdoba, porque como que hizo más trabajo en los últimos partidos. De hecho, toda la liguilla siento que fue de Córdoba y pues como quiera rayados, tiene muchos jugadores buenos que pueden sustituir a Gallardo y a Romo. Sería Córdoba. ¿Por qué consideras que Córdoba? Realmente, no sé, siento que es un fuerte para el equipo, sí, más que todo es un fuerte. Siento que en un momento todo el jugador va a tener sus altas y sus bajas, pero de cierta forma todos brillan en un momento. Es un pilar que de cierta forma sí apoya. Córdoba. Bueno, yo soy Tigres, ciertamente creo que Córdoba hizo un buen torneo y posiblemente lo llegue a pesar más. Si lo ves en base a números, yo creo que a Rayados sí le pesa más el tener dos jugadores menos. Si lo ves a calidad, yo podría decir que Córdoba tuvo un buen torneo.